La semana pasada tuve una propuesta que estaba por debajo de lo que nosotros esperábamos, por suerte se pudo consensuar, se pudo arreglar, se cerró un 20% al básico para curar ahora en marzo, más un 15% en abril, y los primeros días de abril también se tardó a charlar por el tema de cómo podemos trabajar para los aumentos en todo lo que es hora extra, guardias pasivas, así que bueno, en realidad se consigue un aumento pero se sigue trabajando en conjunto para seguir mejorando y recomponiendo el sueldo municipal, que hoy no sabemos qué va a pasar el mes que viene con la situación económica, así que bueno, tratamos de hacerlo de mes a mes, o si no como ahora, a dos meses, pero más de eso no lo estamos haciendo, por una cuestión de ser coherente con la economía del país, ¿no? Un acuerdo con todos, ya han firmado los tres gremios, firmaron el acuerdo, el pasado se pagó 17.000 pesos solamente de lo que es, perdón, la ayuda escolar, y este mes se va a pagar los 53.000 que faltaba de la ayuda escolar, así que bueno, venimos bien, venimos bien, venimos trabajando en conjunto, y seguir tratando de mejorar el sueldo del empleado municipal, que igual sigue aún muy bajo. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? El inicial está en 130.000 pesos, 140.000 pesos para nosotros productivos, porque también impacta en el jubilado, así que bueno, en realidad venimos trabajando realmente muy bien. Entonces próximamente, bueno, reiteramos entonces lo que ha quedado ha sido un 20, y un 20 ahora para correr en marzo y un 15% en abril.